Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con Petronasis, la etapa reina, la cuarta del tour de Azerbaiyán, a ver si podemos dar un poco de stop aquí en el puerto de segunda, en el de primera y en el ascenso final. Sigo estando con la voz así y es por la tos, pero ¿qué se va a hacer? Ay, madre mía, no hay manera, esto es culpa del aire acondicionado, pero es que el calor o la sensación realmente de calor que hace aquí en Valencia es acojonante, con perdón, no quería decir esa palabra, pero luego mi hijo me echa la boca. Bueno, vamos a ver, tenemos Arias, Maudeli y Rosalesa, pues mira, sí que tengo, pues vamos a intentar con Maudeli poner un ritmo fuerte en el puerto de segunda categoría y luego iremos con, dependiendo, Rosales o Arias en el puerto de primera y luego ya en el puerto final, rematando con, o a lo mejor sigo los consejos que me han dado esta mañana o que he leído esta mañana y lanzo un ataque con Arias o con Rosales y dejaré a Maudeli con Arias o con Rosales, con el que se quede, para estar al lado del maillot amarillo. Bueno, no sé, bueno, vamos a coger el aire acondicionado 700, muy bien, y el Meilenstein, vale, pues lo tenemos todo perfecto, bueno, pues vamos a darle, perdón, vaya, caña, y nos veremos en el comienzo del ascenso del puerto de segunda categoría. Bueno, estamos aquí, el comienzo de la subida del puerto de segunda categoría, tenemos a Piñantelli, que al final he puesto que tiene un 67 en montaña, para subir, Fujiwara, ya puedes retirarte, vale, y bueno, vamos a bajarle ya a 70, porque ya no va a hacer nada, bueno, Tomaso de Feix, que siga ahí, ayudando, y seguimos ahí, Maudeli, Rosales, Arias, ahí está, de Caert, de los cuatro escapados, uno de ellos es Paco Vancebo, que ese sí que es importante, así que ya veremos cómo, bueno, pues Arias lo está pasando mal, ¿eh?, porque va, y eso que Piñantelli es un 78, no es un tío que esté dándole, no sé, mucha caña, pero lo está pasando mal, ya nos hemos quedado, perdón, quedado, hay que hablar con buena letra, Tomaso de Feix, que ya no puede con su alma, vamos a intentar, ay, 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 sí, 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 ahí, esto es de ser muy mala persona lo que estoy haciendo, ¿eh?, bueno, vamos a ver si Maudeli y Gilberto Arias lo han pasado muy mal, ¿eh?, Rosales mejor, bueno, Tomaso de Feix ahí, a ver si puede llevar agua aquí a estos, y Gigantelli que está haciendo, vamos, el carrerón, el carrerón para tener un 67, y bueno, aquí nos hemos quedado los principales favoritos, vamos a ver, ahí está, el ruso, Asadov, no, un Azerbaiyano, creo que es, y luego por delante, Mayer y Mancebo, que ha intentado sorprender, pero que me parece que no lo ha conseguido, bueno, un minuto 24, con respecto al pelotón, donde están Ivanov, donde estará Fugiwara también, vale, pero esos ya me interesan menos, bueno, a ver si De Feix consigue ya meterse ahí un poco, ahí está, no, no le va a dar a Piñantelli, venga, hombre, venga, De Feix, tío, dale a Piñantelli el, que no se lo va a dar, bueno, Piñantelli deja de tirar, venga, venga, a ver si, ahora sí, De Feix te da, venga, venga, ahora ya te lo ha dado, Piñantelli para arriba, bueno, el segundo puerto, vamos a meter una marcha más, De Feix ya se queda definitivamente, y ahí vamos con Rosales, que está ahí atravesando un, un impasse, hemos pillado ya aquí, Temita, está sufriendo, creo yo, madre mía, Gigantelli lo se está poniendo a todos, vamos a bajar un poco el ritmo, porque si no, vamos a cocer a los nuestros también, y no es, y no es labor, bueno, pues Piñantelli ya no puede con su alma, ahora el que está metiendo un ritmo fuerte, por no decir fortísimo, y Maodelli, Maodelli está muerto, vamos a darle el gel, eh, Piñantelli también, Gilberto Arias también, y quién me queda, Rosales, el único que va a aguantar con Baccaer, que está metiendo un ritmo brutal, madre mía, madre mía, lo que está haciendo el Baccaer, este nos está dejando a todos, finos, filipinos, bueno, Maodelli, Maodelli con Gilberto Arias, es que es tan fatal, a ver, Arias trae el segundo, vamos a llevarle a Arias, y Maodelli con él, bueno, bueno, Gigantelli, a Gigantelli le, le voy a parar a Gigantelli, que se quede con, y Rosales ya que se quede con, con Baccaer, y así Gigantelli, ahí llega Arias, vale, vamos a tirar Gilberto Arias, aquí, a ver si podemos aguantarle, bueno, vamos a ver Rosales, ahí está aguantando Rosales, muy bien Rosales, aunque he consumido ya todo mi, bueno, y ahí está Gigantelli con Arias, Maodelli, que no puede ya con su alma, bueno, pues Maodelli, lo has intentado, pero no ha podido ser, vamos a dejarte en 70, bueno, y Gigantelli, que para no ser un tío, está llevando a Arias, muy bien, y aquí salta, va a caer, este tío, este tío está dopado, porque esto no es normal, bueno, vamos a ver Rosales, sí, aquí en el descenso, tengo colaboración, porque si no, y nos quedan 17 kilómetros, ahí estamos, y le hemos pillado, le hemos pillado, vuelve otra vez a saltar, este tío está, está pletórico, el va a caer de este, está pletórico, bueno, vamos a ir nosotros a nuestro ritmo, porque vamos a empezar el ascenso, y el ascenso son 17 kilómetros, y son 17 kilómetros importantes, bueno, parece que Gigantelli está llevando muy bien a Gilberto Arias, y Rosales, ahí está aguantando, con Baccaert, que lo tenemos ahí en un impasse, quedan 12 kilómetros todavía, y a Pignantelli ahí llevando a Gilberto Arias, bueno, pues ya está, vamos a meterle aquí ya el 70, y a Pignantelli, que se quede ya ahí, muy bien, bueno, Mabelli, que puede ir preparando, bueno, Fujiwara, y este que me da igual lo que hagan, bueno, vamos a ver, Rosales sigue ahí, marcando buen ritmo, subiremos a 78, faltando, pues espero que unos 8 kilómetros, seguimos con Mager detrás, aguantando el ritmo de Rosales, decaer, que es imposible pillar a este hombre, porque está subiendo de cine, 10 kilómetros, vamos a ver, Gilberto Arias, que también está ahí, intentando salvar los muebles, esa segunda posición, ha atravesado un mal día, Gilberto, y ahí está, José Luis Rosales, vamos a meter 72, que es un ritmo más que aceptable, a ver si conseguimos, el Bacar este no le vamos a pillar, yo lo siento mucho, pero va a ser imposible, 75, vamos a ver Gilberto Arias, yo creo que con este ritmo va bien, a ver José Luis Rosales, es que va oscilando demasiado, y el Bacar este es que va a tope, a tope con la copa, el Mager se está, a ver, porque lo está pasando un poco más, 12 kilómetros, seguimos aquí, quedan 6 kilómetros, José Luis Rosales, que vamos a pillar ya, a este hombre, venga, si ya lo tienes, ya lo tienes, que estás ahí, venga, ya lo has pillado, vale, ahí estamos, vamos a guardar un poco de fuerza, no podemos guardar un poco de fuerza, porque este hombre, este hombre va a tope, ahí está Rosales, bueno Gilberto Arias, que va a pasar a Mancebo, bueno, estás llevando un poco los muebles, Gilberto Arias, quedan 4 kilómetros, vamos a ver si le podemos hacer, la del pulpo, por lo menos ganar con Rosales, pero es que él va a caer, este es mucho va a caer, y a mí ya no me queda, no me queda ya fuerzas, hay que reconocerle, el gran trabajo, que ha hecho el becaer, ahí va Gilberto Arias, muy bien, vamos a subirle un poquitín, a ver si llega, por lo menos ahí, y en la parte final, el ascenso puede ser un poco impresionante, 1,8 kilómetros, aquí puede ser que nos quedemos, venga Rosales, que tú puedes, no puedo tirar, más de lo que tiro, y va a ganar, va a caer, a ver si podemos ahí, meterle un puntito, venga, no, nos ha metido el hachazo, míralo, y además tiene fuerzas y todo, para pegar, el sablazo, muy bien, hay que reconocerle, a becaer, Rosales, segundo, ahí era Májer, Gilberto Arias, que va a llegar con Mancebo, hecho polvo, ahí está Gilberto, muy bien también Arias, que ha aguantado lo que ha podido, y por detrás, Gigantelli, que hay que reconocerle, que es gigante, Maudeli, que nos ha defraudado, que queréis que os diga, nos ha defraudado Maudeli, que llega reventado también, bueno, y ahora llegará todo el grupito, Tomaso Efeis, vamos a dar un poco de espectáculo, aquí con Tomaso, que ya nos da exactamente igual, ahí está Tomaso Efeis, que va a meter un poco de tiempo, venga Tomaso, míralo, ahí, haciéndole el sprint, a Hanley, y diciéndole, mira Chato, te voy a ganar en tus narices, bien también Tomaso, que ha aguantado todo lo que ha podido, pero menudo carrerón, se ha marcado, bueno, Ivanoff y Fujiwara, perfectos, para tener Fujiwara, un menos cinco, muy bien, el Steve Bekaert, ese tiene, yo le haría un control, ahora mismo, pido control antidopy, impresionante, el Bekaert, un 70 en montaña, y ha atacado, y ha atacado, dos veces, más la tercera, del sprint final, o sea, impresionante este tío, impresionante, y teniendo un 70 en montaña, o sea, cuatro puntos menos, que, el que ha llegado segundo, pero bueno, que se le va a hacer, bueno, pues la general va a quedarse, con Steve Bekaert, que ha dado una lección brutal, José Luis Rosales segundo, Juliano Arias, que no es Gilberto, sino Juliano, ha quedado tercero, pero ya sabéis que a mí me gusta cambiarle los nombres, a la gente del equipo, cuarto, Christian Maguer, quinto, Francisco Mancebo, Stephen Maudel, y la gran decepción, sexto, aún ha quedado bien, y en el top 10, Gigantelli, el mejor hombre del equipo, en el día de hoy, sin ser un, un tío de montaña, que tiene 67, creo recordar, ha subido, de la, vamos, yo creo que ha reventado, incluso a su propio equipo, de todas maneras, estaba muy mal, el menos uno, ha lastrado bastante, a Maudeli, que yo pensaba que iba a poder utilizarlo, pero es que ha sido imposible, bueno, la general de la montaña, se la va a llevar, Bekaert evidentemente, porque ha pasado primero en todos los puertos, y nosotros nos hemos quedado ahí, a verla venir, con José Luis Rosales, una lástima, los puntos, Bekaert evidentemente, se los lleva, José Luis Rosales segundo, Greg Ball, tercero, en los jóvenes, Bekaert evidentemente, que es un joven, a tener en cuenta, estoy por ficharle, no, porque tiene un 70 solo, es un tío, que, bueno, tenía un más 5, ha ido con una forma, espectacular, pero no tiene nada más, o sea, no, hay que tirar la casa, por la ventana, José Luis Rosales segundo, que ha quedado, a 10 segundos, Juliano Arias, a 3, 19, y equipo, pues hemos quedado primeros, que además, con una diferencia abismal, porque hemos metido, a, creo que son 4 hombres, entre los 10 primeros, en la etapa de hoy, y hemos sacado un montón de tiempo, 20 minutos, al Bini Fatini, y al Rafa Condor, y al Team Soli, y al Itera Katusha, etc, 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 bueno, pues, esto es lo que da el Tour de Azerbaiyán, porque la etapa siguiente, Soba y Spines, no sé si están bonificados, lo podemos mirar, porque, claro, si están bonificados, a lo mejor hay que pensárselo, y la etapa no me ha defraudado, no estoy contento, porque no la he ganado, y no he podido arrebatarle, el Mayotte Amarillo, pero bueno, oye, hemos hecho, yo creo que, la mejor carrera posible, a ver, qué era lo que iba a mirar yo, pues sí, hay bonificaciones en los Sprint, de 6 segundos, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 por 6, son 36 segundos, no me da para, arrebatarle el, el Mayotte, perdón, pero, ahí está, buena carrera, buena carrera, he de reconocer, que estoy contento, a pesar, de que no, ocupamos los puestos, de cabeza, el patrocinador, no creo que fuera, este el tour de Azerbaiyán, no, porque es el tour del Picardy, el siguiente, así que a ver, si conseguimos mejores, mejores resultados, pero bueno, oye, no está mal, un segundo puesto, nos vamos a llevar pasta, y lo hemos intentado, que eso es lo, lo importante, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.